Un triunfo importante, sumamos minutos los que no habíamos tenido la posibilidad en los últimos partidos, nos ayuda a todos y obviamente jugar de esta manera, convertir cuatro goles, ayuda a la confianza y esperemos que esto sea recién el comienzo, esperamos seguir mejorando, que ganemos fecha a fecha y volvamos a Colo Colo donde tiene que estar. Sí, creo que nos costó al principio del campeonato y por ahí hemos ido mejorando, el equipo se está sintiendo mejor físicamente y al sentirse mejor físicamente la parte futbolística ha ido mejorando y creo que los triunfos van ayudando, vamos agarrando confianza y esperemos que esto sea un ascenso y obviamente estemos hablando a fin de año de lo bien que terminó jugando Colo Colo. Estos partidos, obviamente, que jugamos los que no teníamos la posibilidad en el campeonato nos ayudan, obviamente participar en goles, ayuda a cada uno en la confianza, a ir mejorando y obviamente se piensa en ser un aporte después cuando nos toque estar en el campeonato. Queremos que de aquí en adelante solo hablemos de triunfo, queremos ganar todo lo que se nos venga por delante y esperemos que este sea el comienzo, como te dije, esperemos no retroceder, creo que tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores y estos triunfos creo que nos van a ayudar bastante para lo que viene. Todos peleamos por un puesto, a mí cuando me toque, sea el momento que sea, tengo que aprovechar y tengo que hacer un aporte, aquí esperemos que todos los que estamos podamos aportar al equipo, cada uno en su lugar, los que entran de titular, los que les toca entrar después, los que están afuera, todos creo que son importantes y van a tener su momento, entonces cada uno tiene que entrenar la conciencia, hacer lo mejor de uno y ahí vamos a ayudar a que el equipo vaya mejorando día a día. La tabla, claro, estamos a tres puntos de los que están en la zona alta y ahí obviamente en número no es tan complicado lo que estamos viviendo, pero creo que podríamos haber hecho cosas mejores, podríamos estar más arriba y esperemos obviamente recuperar lo que perdimos en los partidos que vienen, todavía queda bastante y encontrar esa regularidad va a ser importante para llegar bien a final de campeonato. ¡Gracias!